¡Es tu culpa! ¡Te odio, te odio! Mil veces te odio. ¿Está muerto? Sí. Quiero que tenga su santo rollo. Macario, el... ¿El almirante llegó aquí solo? Sí. Bueno, lo trajo un chofer que, por cierto, lo está esperando allá afuera. Dile que venga. Por favor, no le digas lo que pasó. Déjame hablar primero con él. Necesito hacer una llamada. Maldito viejo. Tenía que venir a morir precisamente aquí. Víctor, soy Alejandro. Amigo, ¿cómo estás? Espero que estos días te hayan servido para calmarte un poco y que puedas ver las cosas desde otro punto de vista. No, no te llamo para eso. Necesito que me hagas un favor. Es importante. Sí, sí, sí. Por supuesto. ¿De qué se trata? El almirante Mendoza vino aquí a mi hacienda para hablar conmigo y... Y le dio un infarto a Víctor. Está muerto. Qué barbaridad. Qué mala noticia. Llama a una agencia funeraria y arregla todo para que reciban el cuerpo hoy en la noche. Sí, 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 claro que sí. Salgo en este momento para Agua Azul. Por supuesto, yo pienso pagar todos los gastos del velorio y del funeral. ¿Ya le hablaste a Montserrat? No. No, prefiero darle esta noticia en persona. Sí, de acuerdo. Yo me hago de cargo de todo enseguida. Gracias. Tú no tienes nada que hacer en Agua Azul, Alejandro. Tú no te metas en esto. Mándales el cadáver con el chofer ese y punto. ¿Para qué vas? El almirante Mendoza es de los pocos hombres que he llegado a admirar en la vida. Lo respetaba. Incluso llegué... Llegué a desear tener un padre como él. No se merecía morir de esta manera, sabiendo que su esposa lo engañó toda la vida. ¿Me vas a echar la culpa de lo que... ¡Claro que sí! ¡Debimos quedarnos callados! Bueno, es que me dio muchísimo coraje. Ese señor vino a reclamarte cuando sabemos perfectamente que no tenía ningún derecho. Además, yo no fui la única que habló. Tú también le dijiste que su hijita se revolcaba con José Luis Álvarez. Y que el hijo que está esperando es de él. Por favor, Alejandro, no vayas con ella. Monserrat se va a aprovechar de esto para acercarse de ti, para envolverte. La muy hipócrita va a aprovechar la muerte de su papá para que tú te ablandes. El chofer te está esperando, Alejandro. Voy a hablar con él. Si vas a Guasurta, yo no sé que yo voy contigo. Adelante, por favor. Gracias. Con permiso. Buenas noches. ¿Está tu madre? Sí. Háblale, por favor. ¿Por qué? Traigo a tu padre. ¿Y papá? Sí. Lo siento mucho. No. Murió. No, no, no es cierto. No es cierto, no es cierto lo que me estás diciendo, Lector. No puede ser cierto. Lo estás haciendo para lastimarme, ¿verdad? No, no, Monserrat. Es todo lo que te encanta hacer, lastimarme, nada más por eso. Cálmate, por favor, cálmate. Dime que es mentira. ¿Qué pasa, Monserrat? Lo siento, Monserrat. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá se murió, se murió. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días. Reciba mi más sentido pésame. Siéntate. Ahora sí quiero saber cómo pasó todo. Acércate, mi amor. Ven junto a mí. Ven. Alejandro me va a platicar cómo le dio el infarto a tu papá. Te escuchamos. El almirante fue a mi hacienda para pedirme una explicación. Y yo le dije la verdad. ¿Cuál? Supo que tu madre y mi padre fueron amantes durante muchos años. Se lo dijiste, Dios mío. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Qué más, eh? ¿Qué más salió de tu boca, Alejandro? ¿También fuiste capaz de decirle todas esas cosas horribles que piensas de mí? ¿Le dijiste a esas malditas mentiras? Yo no le dije ninguna mentira. Eres un monstruo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Te das cuenta de lo que provocaste? Tú lo mataste, Alejandro. Tú mataste a mi papá. Es tu culpa. Te odio, te odio, mil veces. Te odio. Te odio. Señor, ¿está comiendo bien? ¿Cómo que lo veo más flaco? Con permiso, Rosario. Me dio gusto verlo, patrón. Cuídense mucho. Mi papá se murió por su culpa, ¿te das cuenta? Lo último que supo antes de morir fue que tú lo engañaste toda la vida. Se fue sabiendo que su hijo estaba detenido por homicidio y que yo... Ay, no, Dios mío. Si Alejandro le dijo todas las cosas horribles que a mí me dijo, es lógico que su corazón no haya resistido. Montserrat, por favor, tu papá estaba muy cansado, mi niña, muy enfermo. Sí, sí, estaba enfermo y eso Alejandro lo sabía perfectamente bien. Él es un desalmado. Se quiso vengar de mí, de ti, de todos nosotros. Mi papá. Mi pobre papito. Él terminó pagando por todos nuestros errores. Y te lo juro que no se lo merece, ya no puede ser. Montserrat. Por favor, a mí me duele muchísimo que tu padre se haya enterado de todo eso. Pero ya no hagas las cosas más difíciles, por Dios, en lugar de pelear con tu marido. Pues no sé, deberías de aprovechar esta oportunidad para acercarte a él, para... ¡Ay, cállate, por favor, mamá! No, no, no me calles, no, no me calles, ¿eh? Alejandro sabe perfectamente bien que hizo muy mal en hablar estas cosas con tu padre. Seguramente se siente responsable y culpable. Y eso yo pienso que tú lo deberías de aprovechar, mi niña. ¿De qué estás hecha, mamá? ¿En serio de qué estás hecha? ¿Cómo es posible que hasta en estos momentos tú quieras manipular todo a tu favor otra vez? Ya, 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 ya deja de lloriquear, ¿eh? Piensa por un momento, por el amor de Dios. Esta oportunidad no se te va a volver a presentar. O dime una cosa, ¿no quieres reconciliarte con tu marido, niña? ¿Eh? ¡Dímelo! Pues de lo que hizo, no lo quiero volver a ver en mi vida, ¿entiendes? Porque no solo acabo de perder a mi papá, Alejandro también está muerto para mí. Pues muchas gracias por ponerme al tanto de todo, Pedro. Pues, este, pensé que era importante que lo supieras, Graciela. Ahí viene tu hijita. Con permiso. ¿De qué hablabas con Pedro, mamá? Creo que no te va a gustar lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque se trata de José Luis Álvarez. ¿Al otro por la policía? No. Todo lo contrario, mi amor. Parece que el capitán Robledo lo ayudó a limpiar su mundo. Ya nadie lo persigue conservado. A lo mejor y a ti te disgusta, mamá. Pero me da mucha tranquilidad. Después de todo, por lo menos José Luis puede vivir en paz. Es increíble que todavía lo defiendas, Montserrat. Ese tipo le está haciendo a Ángel y Carecci lo mismo que quiso hacerte a ti. No hables de lo que no sabes. No, no, sí sé. Y lo sé perfectamente. Así como tú, era muy ingenuo, se enamoró de él. Y bueno, pues, es mejor que lo sepas de una vez. Porque de todas maneras te vas a enterar. ¿Enterarme de qué? José Luis Álvarez y Angélica Arechega se van a casar, princesa. Perdóname por lo que te dije, estaba muy alterado. No te preocupes, entiendo perfectamente. ¿Cuándo vas a regresar a la hacienda? No sé. No quisiera regresar nunca. Me duele mucho estar ahí. Cada rincón de la casa me recuerda a ella. Sí, sí, me entiendo. ¿Alguna noticia de José Luis Álvarez? No. A ese maldito desgraciado parece que se le hubiera tragado la tierra. ¿Tampoco de Angélica? No, tampoco. Quiero separarme de Montserrat. Déjalo, ya estás separado. No, me refiero a legalmente. Ya pedí la anulación de mi matrimonio por la iglesia. Solo falta divorciarme. Pero necesito un excelente abogado, Víctor. Esa familia es muy interesada y no quiero soltar un solo centavo más. Ya me han robado demasiado. Y una vez te digo que eso va a ser muy difícil, porque hay un hijo de por medio. Un hijo que no es mío. Bueno, eso se tendrá que demostrar en el juzgado. Lo más probable es que tengas que esperar a que nazca el niño para hacerte una prueba de paternidad. Y de verdad, Alejandro, deseo de todo corazón que no estés equivocado. Porque si los análisis dicen que ese hijo es tuyo, va a ser demasiado tarde para que recuperes a tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!